Sentimiento latino Y llegó el sabor A cumbia Quiero sentirte muy cerca de mi Y volver a sentir tu calor Quiero a tus labios volver a besar Y llenarme de todo tu amor Dos días pasan las horas también Y yo sigo esperándote amor Si ya no puedes volverme a querer Tan solo te pido un favor Miénteme, amor, miénteme Que no puedo vivir sin volverte a besar ni tocar Miénteme, amor, miénteme Que me quema las ansias de amarte más o una vez más Y para todo el Estado de México Sentimiento Con todo el alma Los días pasan las horas también Y yo sigo esperándote amor Si ya no puedes volverme a querer Tan solo te pido un favor Miénteme, amor, miénteme Que no puedo vivir sin volverte a besar ni tocar Miénteme, amor, miénteme Que me quema las ansias de amarte más o una vez más Para ti Con amor Tampón Cumbia Miénteme, amor, miénteme Que no puedo vivir sin volverte a besar ni tocar Miénteme, amor, miénteme Que me quema las ansias de amarte más o una vez más Sentimiento Sentimiento Tantino Tantino Revilla Records, la marca de los éxitos.